¿Qué es la Junta Departamental? La idea nuestra es que la primera reunión surja entre el equipo técnico y el Consejo Municipal de Libertad, así que antes de que se empiece a trabajar, los compañeros del Consejo y ustedes se van a estar enterando de los próximos pasos a seguir. Pero de cualquier forma se viene un cambio importante en lo que es la ciudad y uno de los temas también es que se van a tener que rever muchos temas, sobre todo desde la parte industrial y demás. Pienso que esta ley es muy buena para el ordenamiento de una ciudad, sabemos que después ordenarla también lleva su tiempo, pero si todos vamos en la misma línea, pienso que el crecimiento que tiene Libertad hoy, con un plan de ordenamiento aprobado va a ser algo espectacular para todos y donde se van a poder tratar un montón de temas, desde por ejemplo, taxi, perro, industrias, talleres, un montón de cosas, estacionamientos, un montón de cosas que quizás no nos demos cuenta ahora, pero que pasan todas por un plan de ordenamiento territorial de una ciudad que quiere crecer lo más ordenadamente posible. Pero siempre se habla hacia el futuro, hacia las nuevas instalaciones o también esta ley puede llegar a rever o cambiar cosas que ya están. No, se pueden llegar a cambiar algunas cosas con su debido tiempo y la debida paciencia que hay que tener, pero seguramente hay cosas que rever y muchas cosas quizás haya que cambiar entre todos. Siempre en procura de lo mejor para el bien común y no beneficiando intereses particulares.